Tres partidos de suspensión para Gonzalo Jara y 7.500 dólares de multa. La sanción de la Conmebol llega como respuesta a la acción del defensa chileno en el partido entre su selección y Uruguay de cuartos de final de la Copa América. Jara provocó a Edinson Cavani introduciendo un dedo entre las nalgas del uruguayo. Con esta sanción, el chileno se perderá el resto del torneo. Una preocupación extra para el entrenador de La Roja, que prepara a su equipo para el choque de semifinales ante Perú. La posibilidad de haber protagonizado y reemplazar a un jugador tan importante como Jara en la actualidad va a ser difícil, pero uno está confiado que estas cosas pueden pasar, que pueda haber alguna lesión, una suspensión. Entonces la obligación del entrenador es tener a todo el mundo preparado para cuando le toque. La acción de Jara provocó la expulsión de Cavani, que reaccionó con un suave golpe en la cara del defensa y allanó el camino de Chile, que firmó la victoria 1-0. El máximo organismo del fútbol sudamericano abrió el proceso disciplinario al jugador tras la denuncia de la Asociación Uruguaya de Fútbol, que envió videos y fotos de la acción como prueba. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!